Emmanuel Moretti, felicitaciones, Paul Lehmann de la clase 13 Un gran trabajo, un poco lo habías mostrado en los primeros entrenamientos y después a lo largo del día Bien, bien, la verdad que bien, contento El gran equipo que tengo, los que trabajan y bueno, tuvimos la verdad que suerte en esta clasificación No estábamos para hacer Paul, estábamos para estar ahí entre el cuarto, el sexto Creo que era nuestra posición, pero bueno Caímos en el mejor lugar para salir a clasificar, que fue atrás de Mariano Que creo que es el auto a batir del fin de semana Y bueno, y me llevó toda la vuelta y ahí podemos hacer esa diferencia Más allá de la diferencia y de cómo se ve la clasificación ¿Cómo fue evolucionando el auto a lo largo del día? La verdad que no se trabajó mucho en el auto porque es un circuito que funciona nada más que con goma nueva Y en cuanto peones a tocar y la goma se calienta y no sirve nada Así que es salir, hacer un toque mínimo entre un entrenamiento y el otro Se hicieron pequeños toques, pero bueno, es un circuito del cual probamos mucho Y más o menos tenemos una base, creo que siempre nos funciona bastante bien Así que se giró poco y se cuida mucho la goma, que es lo que hay que tratar de cuidar para todo el fin de semana Pensando en mañana, ¿se podrá con Werner? ¿se podrá aguantarlo? Eso es difícil, pero bueno, hay que ir paso a paso Se hizo un buen sábado y ahora hay que pensar en hacer las cosas bien mañana ¿Se planea algún cambio pensando en el ritmo? Sí, sí, siempre se hacen cambios de clasificar a lo que es serie y a lo que es final Se hacen cambios, así que a evaluar bien con el equipo cuáles son los cambios que vamos a hacer Werner, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Dale, muchas gracias